¡Muy buenas gente! ¿Cómo van? Estamos acá con un nuevo unboxing. Uy, le he dado vuelta. Ahí está. Vamos a abrir este micrófono. Como pueden ver es un Samsung Metador USB. Me salió unos 1600. Acá tenemos lo que es el micrófono. Acá tenemos, por ejemplo, las tres patas que sostiene el micrófono. Aunque yo acá voy a meterle un caño con una base, una especie de pie, para que me quede más o menos así, el micrófono más alto. Por otro lado tenemos el cable USB, ya que por si no saben ese micrófono USB, acá tenemos las entradas USB. Y esta entrada es para el auricular. O sea, conectamos la entrada de auricular. No tengo ningún auricular por acá ahora. Pero bueno, si no se lo mostraría. Es una entrada auricular. También se hace esto. ¿Ves? Se dolan las patas hasta... Ya crea más que tu vieja. Después tenemos adentro de la caja, que siempre pasa lo mismo, que están los manuales y toda esa hueá. Como siempre, acá tenemos esto. Tenemos una funda ahí acá atrás de esto. Y los manuales, como dije, que nadie los lee, los escriben al pedo. Bueno, gente, espero les haya gustado. Ahora vamos a ver cómo se escucha. Y bueno, gente, estamos acá ya con el Audacity. Estamos con el micrófono. Tenemos acá, está muy copado. Se está escuchando muy copado. El único problema que voy a tener con este micrófono es los clics y el teclado. Me hubiese gustado comprar el que yo quería, que era el Samsung C01U, como dije. Bueno, gracias, gente, por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y compartí el video. Si querés subirte a la Steven Army, ya somos casi 300. Están los links en descripción y en comentarios. Chau, chau, gente. Chau, chau, chau.